Ah, mire, vean. Cojinudita todavía. Pues va. Qué linda esa cojinúa. Señor. Oye, ya les voy a mostrar el nuevo método de pesca, vean. Ustedes cogen el arbolito de Navidad que ya no utilizan en diciembre, lo traen para pescar, vean. Oye, no voy a desenredar, Nailo. Está enredado, Lava. Y así estoy pescando.